2 3 4 4 7 5 7 8 11 16 11 12 13 15 15 16 17 18 20 21 20 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Es una ola de calor, pero está más caluroso. No, pero está caluroso. O sea, no, pues mira cómo está. ¿Te gusta que hayan baltón? Ay, niebla. No, ya no, parece caluroso. Esto es una ola de calor, una alta calidad. No, ya no, ya no. No, ya no. No, ya no. ¿Te gusta el tatuaje? Sí. No, ya no. No, ya no. No, ya no. Gracias por ver el video.